¿Qué es la brigada de motorizado? Esto viene a reforzar el parque automotor que ya teníamos en la brigada motorizada. Bueno, hay motos que van a tener, regresan a la capital, hay otras motos que vamos a ir sacando de acá de la brigada motorizada y vamos a ir reforzando a las comisarías que le estaban haciendo falta a este tipo de motos. Estamos más que contentos, el personal, usted lo puede ver, con las motos estar felices, ya que es una herramienta de trabajo para ellos y va a ser muy útil para brindar un buen servicio a la sociedad. Que eso es lo que hacemos punta a pie y que siempre nos recalca a nuestros superiores, como son el comisario Carrillo y el comisario Berguiñara. Vamos a incrementar lo que es en zonas, ahora podemos afectar algunas zonas de lo que es de San Nicolás, hacer una prevención, también en lo que es el distrito de La Puntilla, vamos a incrementar más los recorridos, porque son, como ustedes lo están viendo, son motos para que circulen lo que es micro y macro centro. Y ya las motos que tenemos ya para zonas, digamos, de montaña, también contamos con esas motos y ya van a, directamente ya vamos a afectar las motos que nos entregaron ahora. Gracias por ver el video.